Así que Me enamoré de una baby, yo lo sé Quiere que ponga su cuerpo a estremecer Nuestros labios están jugando Te toco despacio, ya tú te estás mojando Conmigo la baby, sí que se la pasa brincando Me enamoré de una baby, yo lo sé Quiere que ponga su cuerpo a estremecer Nuestros labios están jugando Te toco despacio, ya tú te estás mojando Conmigo la baby, sí que se la pasa brincando Me gusta como tú me hablas Y como me pides que te lo haga Me mira con ojos de diabla Si supiera su pai que anda bien high Pero conmigo la pasamos nice Hacemos de todo, pero ninguna se compara con ella Y dando una estrella Qué cosa más bella Su cuerpo se pega Chingamos hasta en la escalera Bebé, hábelo en cámara lenta Tú eres todo lo que quiero Y no creas lo que andan diciendo Que yo soy de la calle, lo acepto Y que tengo miles de defectos Pero ninguno como yo Baby, que lo haga bien cabrón Tú solo quieres de mi calor Vamos a perdernos en descontrol Tú solo dime, yo le caigo Tú solo quieres de mi calor La baby se aloca con lo que le doy No soy su waldo, pero el dueño de su corazón Me enamoré de una baby, yo lo sé Quiere que ponga su cuerpo a estremecer Nuestros labios están jugando Te tocó despacio, ya tú te estás mojando Conmigo la baby, sí que se la pasa brincando Me enamoré de una baby, yo lo sé Quiere que ponga su cuerpo a estremecer Nuestros labios están jugando Te tocó despacio, ya tú te estás mojando Conmigo la baby, sí que se la pasa brincando Si peines de 30, si el bobo sigue con lo mismo Le vamos a quitar la careta No sé, interpóngale y déjela a ella Que toda la noche me llama Para que la pongas muy bella Baby, yo quiero tenerte pa' darte de frente Yo soy tu demente, tú eres mi baby Los dos juntos hasta la muerte Se quita la ropa, quiere que se lo echen la tota Chingando es una demonia Yo quiero darte por detrás Y tú pidiendo mis temas de crack Que ya va a llegar, que ya va a entonar Y no quiere que nadie la vaya a escuchar Me gusta lo que me hace bebé Quiero que paremos el tiempo Juntos hasta el amanecer Devorándonos en silencio Baby, tú sabes que Me enamoré de una baby, yo lo sé Quiere que ponga su cuerpo a estremecer Nuestros labios están jugando Te toco despacio, ya tú te estás mojando Conmigo la baby Si que se la pasa brincando Me enamoré de una baby, yo lo sé Quiere que ponga su cuerpo a estremecer Nuestros labios están jugando Te toco despacio, ya tú te estás mojando Conmigo la baby Si que se la pasa brincando Ey, el verdadero demonio DJ Como Lion King Music Haslam The Producer Aquí nos matamos con música Allí que tiren cuando pueden Chau 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 Cuando puede, cuando puede.